La parte artística tiene cabida en este sábado primero del mes de agosto ¡Márchale más y el bellaco! En este momento la música urbana dice presente y es por eso que nosotros en este momento presentamos a Tief el Bellaco Señores, pero salió la punto 40 con Liroche el sofoque ¡Tengo una punto 40! Tengo, tengo, tengo una punto 40 Para volverle la cabeza a cualquiera Tengo una punto 40 Tengo, tengo, tengo una punto 40 Tengo, tengo, tengo una punto 40 Para volverle la cabeza a cualquiera Y este es mi punto 40 Liroche no inventa Salga de la casa O págame la renta Hay unos que lo sacan de Gualey Porque anda con unos que ya no pegan ni el güey Dímelo a Vipa Hay que sacar la chispa Pa' que se ponga bruto Sacarla hasta la tripa Liroche está burlao Tú estás pasó de bacano Con tu primer año Lleva pa' no subirá Y la Chori Ella es lo que quiere de eso De eso Que la baile Y que me le coma el queso Y la Chori Ella es lo que quiere de eso De eso Que la baile Y que me le coma el queso Que me le coma el queso Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Y es para borrarle la cabeza a cualquiera Que venga Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Y es para borrarle la cabeza a cualquiera Picante, picante Bajé en esta puerta Matando de nuevo en la punto 40 Muchos se tiran Y el menor lo revienta El mejor de la nueva Ten cuidado sin venta Sale y ten el otro Porque en este no pudiste Ando con tu papá Cambia de película Que se acaban los tickets Que te apodan Copy man Maldito molito Que la Chori Ella es lo que quiere de eso De eso Que la baile Y que me le coma el queso Y la Chori Ella es lo que quiere de eso De eso Que la baile Y que me le coma el queso Que me le coma el queso Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Para borrarle la cabeza a cualquiera Que venga Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Tengo una punto 40 Para borrarle la cabeza a cualquiera Yo soy Chile Oye Little Charlton El Bellaco Oye Que lo que hay Ahora vine El Guavispa Con T.F El Bellaco R.M.T. Ese menú es mío Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maleante De la calle Copa está dicho por los psicópatas Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maleante De la calle Pero te han equivocado Llevándose de la gente Y te dicen que soy malo Que yo soy delincuente Que no soy bueno pa' ti Pero te han equivocado Llevándose de la gente Y te dicen que soy malo Que yo soy delincuente Que no soy bueno pa' ti Ahora soy el malo Después que te saqué del bajo mundo Después que andabas camellando En la calle sin rumbo La gente negativa yo la sumbo Pa' yo crío un cuervo Que me saco un ojo Mejor llévatelo cundo Cierra los ojos pa' pedir un deseo Pero tuve que abrirlos Porque me echan la mano A los fariseos Tuve que bajar de una panteleo Con la cuagua llena de delincuentes Porque hay un sonido feo Se está rumorando por el barrio Que a mí me están buscando Que hay par de gente Que quieren dar bala Yo trabajé pa' yo tener lo mío Preocúpate por lo que tú haces Que yo también se da bala Se está rumorando por el barrio Que a mí me están buscando Que hay par de gente Que quieren dar bala Yo trabajé pa' yo tener lo mío Preocúpate por lo que tú haces Que yo también se da bala Así que cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maleante De la calle Pero tan equivocado Llevándose de la gente Y te dicen que soy malo Que yo soy delincuente Que no soy bueno pa' ti Pero tan equivocado Llevándose de la gente Y te dicen que soy malo Que yo soy delincuente Que no soy bueno pa' ti Que lo arete y la corre flow una más Dile que como te doy Es que tú estás futra Que lo que la gente dice Eso no es verdad Que siempre estoy ruling Y fulleteado con la tola engancha Que ando con par de panas Por ahí rodando Y moca Que no andamos en esa chapeando Es más Dile a tu mamá Que eras jugando Que soy un delincuente Y fumo de vez en cuando Cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un maleante De la calle Pero tan equivocado Llevándose de la gente Te dicen que soy malo Que yo soy delincuente Que no soy bueno pa' ti Pero tan equivocado Llevándose de la gente Te dicen que soy malo Que yo soy delincuente Que no soy bueno pa' ti Psicópata dicho por los psicópatas T.F. El bellaco ¿Por qué lo del vellaco? Porque cuando yo era pequeño A mí me gustaba hacer mucha travesura El distanciamiento social ¿Y lo del pelo a los Danny Roman? ¿Cómo es? Es lo del pelo a los Danny Roman Eso es vainita flow Tú sabes que no sé que la gente Pero está metido Feo Pero bien el muchacho Gracias por pa' Dios ¿Cómo que dice el tema Que está sanando fuertemente la bacana? Y ram bim bam Taca 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 Bim bam bam Tum tán dale bam bim Y dale banda El vellaco duro el mío El vellaco ha recibido mucho apoyo De los grandes artistas del género urbano ¿Cómo se han dado estas colaboraciones? ¿Y qué te han dicho ellos Al respecto de la pegada que has tenido? Gracias a Dios Mira tú sabes que Químico y yo Somos del mismo barrio Bueno Isabelita representando Duro Isabelita Y Químico en verdad Fue el que le dio El impulso O sea el impulso ya Que le hacía falta a mi carrera Que bueno Vellaco ¿Cómo estuvo el agua El jueves y el viernes Con el huracán Isá La tormenta aquí en la Isabelita ¿Estuviste por ahí? No bueno manito Mira yo te voy a ser sincero ¿Ya tú soltaste a la Isabelita? Yo la pasé hace tiempo Se mudó ya Eso dicen de mí en el elegido Que yo solto al barrio Lo que pasa es que cada vez Que voy al barrio Tengo que echarme cien mil De este lado y doscientos de este Y termino pidiendo Para poder irme para Nueva York Es que en el barrio me dan duro Le compro el Brugal El Bermúdez Voy donde nene En la ocho con quince Pollo para los muchachos Me traen recibo de compraventa Es que duro bellaco Ah tú querías tener ese nombre El Pachá Pégate y gana En las redes Pégate y gana En las redes Ahí está el ministrico En compañía de Angelita Estamos totalmente en vivo Conectados desde nuestras redes sociales Como Instagram Facebook Y Twitter Como Arroba las tipas del Pachá Y Pégate y gana con el Pachá Y síganos a través de nuestro Instagram Arroba Pégate y gana con el Pachá Y nuestra encuesta Considera usted Que la obra del presidente De Punta Catalina Es una de las mayores obras De su gestión De gobierno Síganos a través de nuestras redes Para que te des sintonía Con nosotros En vivo Sigo contigo Pachá Alma y voz del pueblo La nueva temporada De Pégate y gana con el Pachá La presencia artística De Tía 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 El bellasco Dale banda Si no quieres bailar Busco otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar Con esta vaina Te va a desacata Ella es mala Se le ve la cara Y anda con su amigo Tras de sacata Fuman, jucca Beben pila y roma Y se quitan los Y sin paralean Ella es mala Se le ve la cara Y anda con su amigo Tras de sacata Fuman, jucca Beben pila y roma Y se quitan los Y se paralean Ella está atado Pero no le gusta moverlo Si así tú crees que lo Eso tengo que romperlo Banda y tu va Ven echa pa' acá Cada vez que quiero Me doy la que quiero, quiero Siempre con preservativo Nunca el pelo, pero Mami yo te voy a ser sincero O de mama Ta, ta, ta Dale banda Si no quieres bailar Busco otra mala Que te desacata Dale banda Si no quieres bailar Con esta vaina Te va de sacata Ella es mala Se le ve la cara Y anda con su amigo Tras de sacata Fuman, jucca Beben pila y roma Y se quitan los Y sin paralean Ella es mala Se le ve la cara Y anda con su amigo Tras de sacata Fuman, jucca Beben pila y roma Y se quitan los Y sin paralean Tú estás claro del loco El mimito El meloso El pomposo Kimmy, cool, tram, mega Brian, credit DJ en beat DJ en beat La melba.com JRD0201 Music El F record F1 el control La 90 Aplauso, 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 en vivo La presencia artística de 10 El Bellaco ¡Está pegado!